Soy Sebastián Guzmán, médico de la Universidad de Antioquia. Desde el Parque de la Vida, un espacio abierto para la comunidad, los visitaremos para conocer cómo se vive la salud desde diferentes comunas de la ciudad y municipios de Antioquia, mientras preparamos una rica receta casera. La salud comienza saludando. Nos estamos saludando desde el municipio de Sabaneta, ubicado al sur del Valle de Aburra Antioqueño. Aquí visitaremos a Lucenit Gutiérrez y con ella hablaremos sobre algunas pautas de crianza mientras preparamos unas pastas con albónden. Luz, ¿qué más puedes? ¿Qué más? ¿Bien o no? Bienito. ¿Cómo vas? Bien. ¿Y este muchacho? Te presento a mi hijo. Mucho gusto, Sebastián. ¿Cómo te llamas tú? Gerónimo. Gerónimo, mucho gusto. Entonces, ¿tú nos vas a acompañar a comprar las cosas? Sí. Sí, claro. Porque vamos a hacer las pastas con albóndigas. Sí, con albóndigas. Ah, bueno, perfecto. Entonces, ¿ustedes me dicen para dónde vamos? Para el supermercado, allí. ¿Vamos para allí? Sí. Venga, vamos, y si querés, vamos haciendo burbujitas mientras caminamos, ¿te parece? Entonces, ¿tú a la vida has vivido en Sabaneta? No, acá en Sabaneta llevo más o menos como 10 años. Muy chévere. Mira qué chévere, porque uno todavía siente como el ambiente de pueblo, queda todo cerquita. Es muy rico, sí, porque se siente ese ambiente, pero igual todo te queda cerquita. Pues sí, tienes de todo acá, entonces es muy bueno. Vamos a parar acá a coger las bolsitas para coger las verduras, ¿listas? Claro. Listo, vamos a hacer. Mira, tú tienes las bolsas y me las vas pasando, ¿listo? Pero ¿y de aquí qué necesitamos? Mira, acá vamos a coger entonces el brócoli, entonces es muy importante que cuando cojamos el brócoli, esta partecita de acá no esté dañadita. ¿Como la hoja así, pues? Sí, porque eso nos indica que de pronto tiene animalitos o está muy viejito el brócoli y eso. Está verdecito, completo. Está blanquito. Está blanquito y adicional a eso está durito, eso nos indica que está bien. Este es el que nos vamos a llevar. Muchísimo mejor, sí. Este es el que nos vamos a llevar. Mira, que escucha este, entonces el más verdecito y el que esté durito y el que no tenga esto dañadito por acá. ¿Listo? Cierto. Y está más grande. Y está más grande. Además está más grande, esto nos rinde más, ¿cierto? Es muy bonita esta práctica que tiene Luz cuando va al mercado con su hijo y cuando juega con las verduras, porque cuando él está preguntando qué es una cosa u otra, ella no le da el significado inmediatamente, sino que lo obliga a pensar y a estimular su creatividad, preguntándole, bueno, ¿para ti esto qué es? Y que él mismo encuentre la respuesta. Pero ahora vamos a coger los tomates. ¿Listo? Perfecto. Listo, vamos entonces acá a comprar las pastas. ¿Y qué pastas te gustan? ¿Ese en el espagueti? En tornillitos, porque es más divertido para los niños en tornillitos. Claro. Para echarle a jugar con las formas. Sí, exacto. Incluso mira que uno también con los tornillitos puede jugar también con los colores. Sí. Porque mira, por ejemplo, aquí hay algunas que también vienen, por ejemplo, con rojo, con verde. Entonces vos sabes que entre más llamativa sea la comida para los niños, es mucho más fácil. Muchísimo más fácil, sí. Se lo come más rápido. Así es. Y mira, por ejemplo, si vamos a llevar estas, que no son de colores, pues los colores se los podemos dar con las mismas verduras que hemos llevado, con el tomate, te metemos algo verdecito. Con el brócoli, exacto, que ahí es donde está lo verdecito. Así es, entonces llevamos estas normalitas. Sí, bueno. Buenas, ¿cómo está? Buenas, bien. Bien, bien. ¿Qué es donde va? Vamos a llevar una librita de huevo de aldana y para hacerla moler bien a eso. A ti siempre te gusta que te muesten primero la carne antes de molerla. Sí, es importante que se la muesten para mirar que sí sea la que estamos cuidando. Eso es huevo de aldana. Eso sí, esa es la idea, que sea siempre este como bien magra, bien pulpita, que muchas veces en toda la parte blanca es donde está esa grasita que no es tan buena para el corazón. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Será que tu esposo alcanza a ir ahorita para comer pastas o no? Sí, sí, sí. Él llega ahorita a comer pastas con nosotros, ¿cierto? Pero acá. Escogí la preparación de las albóndigas porque es la preparación en carne que a Jerónimo le gusta más. Y las pastas con esas verduras porque el brócoli y el maicito son las verduras favoritas de Jerónimo. Bueno, Luz, entonces cuéntame, pues, ¿cuáles son los ingredientes que necesitamos para esta preparación? Bueno, entonces, voy a decir primero los de las albóndigas. Para las albóndigas, entonces, necesitamos la carne molida, un huevo, la harina, la miga de pan, una pizca de sal y necesitamos, entonces, cebolla y tomate. Vale, saborcito, pues, como a la carne. Exacto, sí. Perfecto, y esto por acá, entonces, es para la pasta. Para la pasta, sí. Que son por acá los tornillitos. Que son los tornillitos que tenemos acá y ya luego para la mezcla se hace el brócoli, la zanahoria, los maicitos y eso es un poquito de aceite de oliva que le echamos encima. Entonces, ¿qué te parece si primero nos lavamos bien las manos para que empecemos? Claro que sí. Hay que llamar a Jero entonces, ¿cierto? Sí, Jero, ven para que nos lavemos las manos. Venga, tú nos vas a ayudar, ¿cierto? Perfecto. Bueno, entonces, vamos a empezar primero con las albóndenas. Sí. Perfecto, entonces, ¿y por dónde arrancamos? Sí, arrancamos picando la cebolla y el tomate. Luz, ¿y por qué no me vas contando mientras tanto vos a qué te dedicaste? ¿Eres a mi casa o qué haces? Yo soy enfermera. ¿Sí? Pues, la coordinadora del programa de promoción y prevención del hospital donde trabajo. Ah, que tan rico, o sea, que te gusta como la parte educativa, el contacto con la gente. Sí, eso es lo que siempre me ha gustado. Yo quería saber cómo hizo Luz para llevar a la práctica todos esos conocimientos teóricos que tenía sobre crianza y que había adquirido durante su formación como enfermera. Bueno, está muy bien. Y contame una cosa. Entonces, si tú trabajas, por ejemplo, en crecimiento y desarrollo y sobre todo ustedes las enfermeras que las forman tanto en temas de crianza y ya tienes que aplicarla a la práctica, por ejemplo, con tu hijo. Bueno, lo más duro en la parte práctica es la parte del manejo de la norma, la regla, ¿cierto? Y que el niño entienda qué cosas sí se pueden hacer, qué cosas no y tampoco eso pues como a los extremos. Tú puedes hablar tranquilo cuando tienes alguna duda, ¿sabes qué les puedes decir y puedes hablar con ellos? Sí. Porque mira qué tan rico es eso como cuando el niño siente esa confianza con sus padres, ¿cierto? Y entonces, por ejemplo, tú qué estrategias has utilizado para poder manejar esto de la buena comunicación y la autoridad con tu hijo. Mira, es muy importante que cuando vamos a hacer con esto como algún tipo de corrección a los niños, simplemente no les arrimemos, ¿cierto? Y lo miremos a los ojos y le expliquemos y nos bajemos como al nivel de ellos. Si me tengo que agachar, me agacho, ¿cierto? Me bajo al nivel de él y le explico la razón por la cual no debe hacer lo que está haciendo, ¿cierto? Explicándole la razón para que él pueda entender y le quede claro y así no lo va a volver a hacer. Claro que sí. O sea que yo puedo decir, por ejemplo, que yo soy saludable cuando me tomo la tarea de explicarle a mi hijo o a los niños el porqué de las cosas con amor, ¿cierto? Así. Pues como siendo consciente que ellos también entienden independientemente de su edad. Claro que sí. Entonces, ¿ahora con qué seguimos? Ahora entonces cogemos la carne y ya si quieres entonces, Jero, te haces acá. En la mitad. Si quieres pongamos estas cositas por allí. Sí, eso. Listo. Echamos, capturamos el huevo. Listo. Echamos entonces un poco de harina. Vamos a echarle la miga de pan para que cuando ya va a armar las albóndigas y las meta a cocinar, entonces no se van a deshacer tan fácil. O sea que esto le ayuda a dar más forma y consistencia. Exacto, sí, a que se sostenga más. Muy bien. Entonces, ¿cómo es? Métela mano, métela. Eso. Y aprieta con la carne, apriétala. Entonces mira que es muy rico cuando la proteína de la carne la acompañamos con carbohidratos de las pastas porque la proteína se va a poder absorber, digamos casi en su totalidad. Entonces va a cumplir la función que verdaderamente necesitamos en el cuerpo, que es más como para la formación de músculos y de tejidos. Eso, pero hay que seguir revolviendo. Hay que mezlar muy bien. Así es. Es una cosa que así como estamos haciendo con el niño, por ejemplo, que lo estamos incorporando en la preparación, también hay que entender que los niños pueden aportarnos cosas muy importantes y que ellos no son objetos de la crianza como tal, sino que son sujetos en la crianza. Y contame una cosa, ¿cómo has hecho luz para manejar las pataletas cuando Jero las hace? A ver, Jero, realmente es un niño muy tranquilo. A veces vas a hablarle un poco más tranquilos esto y el niño se va a sentir más seguro de él, ¿cierto? Entonces no va a hacer tanta pataleta. Porque ellos tienen distintas personalidades y nosotros tenemos que adaptarnos y entender eso. Claro que sí, Sebas. El brócoli es una buena fuente de hierro, de vitaminas del complejo B, que nos ayuda para la contracción muscular y para el funcionamiento del sistema nervioso y de fibra también, que nos ayuda para la digestión. Y la forma como lo prepara Luz es muy bueno porque después de pasar del agua hervida al agua fría, evitamos que siga ese proceso de cocción y ayudamos a que se conserve todo ese contenido nutricional. Entonces ya acá terminamos, ¿sí? Y vamos a llevarlo a la mesa para ahorita servirlo con las albóndigas. ¿Listo? O sea que solo es adicionar las albóndigas y ya. Y ya, listo y queda todo listo. Mira qué tan bueno que alcanzaste venir para probar las albóndigas y las pastas que hicimos. Sí, no hay como almorzar en familia, se ve que les quedó delicioso. Vamos a ver qué tal, buen provecho. ¿Y qué tal y cuál es el plan para ahora en la tarde? Bueno, ahorita en la tarde vamos a hacer una manualidad en madera, que se llama arte contra. Entonces Jero también nos va a ayudar con la manualidad. No, Jero ahorita va para clase de inglés y tú y yo nos quedamos haciendo la manualidad. Ah, bueno, perfecto. Está bien. Y listo. Mira, se va a hacer estos son los materiales para que empecemos entonces a hacer la manualidad de arte contra. Estas son unas pinturas. Y estas son unas pinturas acrílicas. Sí. Bueno, entonces necesitamos inicialmente los colgapuertas. ¿Tú sabes qué son colgapuertas? Pues al ver esto veo que es como lo que se pone ahí afuera, que muchas veces se pone no molestar, no despertar. Exacto, en la chapita de las puertas que lo cuelgas. Que uno hasta le puede poner un mensaje por un lado y otro por el otro. Claro que sí. Perfecto. ¿Y esto es en qué tipo de madera? Esto es en madera MDF. Entonces MDF. Por acá tenemos pinceles. Pincelamos los pinceles y los pinceles deben de ser planos y de ser más suaves. Para que no vaya a quedar la pintura rayada. O sea, que no nos sirven a los tostados viejos que tenemos en la casa, pues. La idea es que sean pinceles planos. Y ya las pinturas, que son las pinturas acrílicas o al frío, de cualquiera de las dos formas se pueden, pues, como llamar. Muy bien. Necesitamos entonces, esta es la base, la laca brillante que es para aplicarla luego de hacer la manualidad. Perfecto, para que no se nos dañe y no se deteriore si lo vamos a pintar o alguna cosa. O si lo vamos a limpiar, porque la idea es que eso se pueda limpiar. Perfecto. Y esta es la base que se utiliza para aplicarla antes de iniciar a pintar y ya luego, entonces, hacer la figura que se vaya a realizar. Perfecto. Y ya lo demás son cositas, me voy por acá unos ojitos. Sí, la idea es que sea como es para niños, entonces, que sea algo divertido. Entonces, que el muñequito, o sea, un monstruico, o sea, pues, o un animal, lo que sea, pues, que tenga los ojitos y que sean móviles para que sea más llamativo para los niños. Entonces, y esta de allá es la lija que luego de que apliquemos la base, entonces, debemos lijar el proyecto para que quede liso y poder, entonces, empezar a pintar. Muy bien, y ya por último, voy por acá como una silicona, que supongo que es para ir pegando las cositas. Sí, para ir pegando las cositas que tú le quieras añadir, porque tú le puedes pegar lo que tú quieras. Perfecto. Entonces, ¿arrancamos por qué? ¿Por lo que decías, por la base? Sí, empezamos por eso. Entonces, ¿y dónde aprendiste hacer todas estas manualidades? Yo he ingresado a clases y igual también esto es de gusto, ¿sí? Cuando a uno le gusta, cuando quiere hacer como cosas diferentes, es simplemente buscar como, como qué hacer, quién te enseña, quién te explica. Y ya lo otro es la imaginación, que es muy importante para este tipo de actividades. Es que yo creo que uno, también teniendo un hijo, es mucho lo que aprende y uno se pone a meterse en muchas cosas para buscar también actividades para compartir con él. Sí, la idea es identificar cuál es la actividad que más le llama la atención a nuestros hijos. Por ejemplo, hay unos que les gusta mucho hacer el deporte, entonces es hacer deporte con ellos, porque la idea es compartir en familia las actividades que más les gusten a nuestros hijos y igual pues también las actividades de los padres. El manejo de las rutinas con Jerónimo es muy importante porque distribuirle como el tiempo adecuadamente va a permitirle que él pueda hacer sus actividades diarias, como el colegio, luego entonces el descanso, el juego, las tareas, luego entonces ver televisión y los fines de semana hacer las actividades extras. Pero mira que eso es lo chévere, cuando el niño siente el apoyo en los papás, pues que él se da la oportunidad de explorar y que si no le gusta, pues que lo diga y que mira otra cosa, sino que se tiene que casar con algo y listo. Es muy bueno que los niños participen en diferentes actividades que nos ayuden a estimular el desarrollo, pero también debemos recordar no sobresaturarlos y que deben dedicar tiempo para el descanso y para el ocio, porque en esos momentos es que ellos recargan todas las energías, estimulan su creatividad y pueden compartir tiempo con su familia y sus seres queridos. Y ahora sí, empezamos a meterle creatividad. Exacto, ya la idea es la creatividad. Vale, pues, bueno, y cuéntame, ¿tú cómo haces, por ejemplo, para organizar las actividades con tu esposo, para que sean los dos los que están como acompañando al niño durante la crianza, los que están como vigilando cómo se maneja la autoridad, los que lo acompañan en las actividades, ¿cómo haces? Primero es como ese trabajo coordinado, el diálogo entre el papá, la mamá y ya luego entonces el llamado de atención como para el niño o la corrección para el niño. En el momento que no se presente eso, que sea, que tiene que corregirse en ese momento, entonces el que inicia la corrección no interrumpe al otro frente a la corrección, sino que ya después, si de pronto no está de acuerdo con ella, ya después entonces se dialoga papá y mamá para, en una próxima oportunidad no se vuelva a presentar. Que no se vea como la discusión delante del niño, como, ¿pero usted por qué le está diciendo de eso? Digamos que los niños se dan cuenta de eso y ellos siempre van a tirar con quien de pronto puede ser más blandito o más alcahuete, entre comillas. O sea que yo podría decir también que yo soy saludable cuando entiendo que la crianza es una responsabilidad compartida de ambos padres y que no puedo dejar toda esa responsabilidad de la disciplina o de la crianza en el otro. Y ya está listo. 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 Bueno, entonces tú ya me contaste cómo haces, por ejemplo, con tu esposo para manejar la autoridad y la disciplina con tu hijo, pero ¿a ti qué te ha tocado hacer, por ejemplo, cuando intervienen tíos, abuelos, amigos, otros familiares? pues ellos siempre han estado como muy al margen de la crianza de Jerónimo. No, de hecho, pues como mi esposo y yo trabajamos, ¿cierto? Entonces quienes cuidan a Jerónimo en la tarde mientras que nosotros llegamos del trabajo son los abuelos. Entonces ahí lo que hacemos es que de pronto las directrices o las normas que tengamos igual se las contamos a los abuelos para que ellos sepan en el momento cómo manejar la situación, ¿cierto? Para que no le den un mensaje diferente al que ustedes, digamos, que le están dando acá en la casa. Que miren que como los abuelos también están ya en un momento diferente de la vida, por eso a veces pasan por alcahuetas o demás, y la idea es que en lugar de estar enviando mensajes diferentes, sino que puedan ayudar a los papás en ese proceso de crianza. Yo con Luz aprendí que cuando acompañamos la disciplina con afecto y con explicaciones claras, los padres y los hijos van a vivir la crianza de una forma más significativa y se van a afianzar mucho más sus lazos. ¿Cuántos le vas a poner tú? Dos. Tienes que poner cuatro o cinco. Listo, muy bien, Silvás. Vamos entonces ya ahora a aplicarle la laca. Esta no se puede revolver o mezclar, solamente es porque si no queda con burbujas la base y no queda bien. ¿El agua se hace encima de los ojitos también? Sí. ¿O por un lado? No, le puedes hacer encima de los ojitos, no hay ningún problema. La experiencia de la visita de Sebastián en nuestro hogar fue muy buena. Sebastián es una persona que tiene mucho carisma y contar la experiencia como de la crianza de Jerónimo a otras personas me parece muy enriquecedor porque va a fortalecer la crianza humanizada para otras personas y otros niños. Yo me quedo con Luz desde el municipio de Sabaneta y a ustedes los invito a que nos acompañen en otro capítulo de Saludando. Bueno, ¿qué tal quedaron? Es muy bonito. Es muy bonito, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué tal si vamos pues y los colgamos de la puerta? Sí. Vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!